Esa guitarrita flotó Soy como aquel gallo negro Que canta a la madrugada Soy como aquel gallo negro Que canta a la madrugada Donde voy, donde yo quiero A la gallina que quiero Donde voy, donde yo quiero A la gallina que quiero Un bocadito A ver esas choritas A moverse como anoche Si quieres puedes quererme O también puedes odiarme Si quieres puedes quererme O también puedes odiarme Yo tengo tres, cuatro amores Sin contar tu amor por ti Yo tengo tres, cuatro amores Sin contar tu amor por ti Bailadito Para mis amigos Deje en luna Porque Luis Gómez Mucho cariño Soy como aquel gallo negro Que canta a la madrugada Soy como aquel gallo negro Que canta a la madrugada Donde voy, donde yo quiero A la gallina que quiero Donde voy, donde yo quiero A la gallina que quiero Ahora sí nos vamos Zapateando, zapateando Donde voy, donde yo quiero Seja Récord Producciones